hola mis hijos de marvel qué tal cómo están bueno esta oportunidad en guerra alianza vamos a mandar saludos allá en charly a mi 14 de marvel ayuki a carlos antonio y a carlos farfán los cinco primeros comentarios de marvel y bueno y este vídeo que la temporada que acabó de temporada 13 pero todavía se sigue haciendo guerras contrincante aquí es un país de japón esas letras vamos a ver cómo nos va contra este personaje pero no les comento de que también pueden los primeros comentarios en este vídeo de guerra será mencionar en el próximo ya saben si se llama sólo lo que es vídeo de guerra nada más bueno vamos a ver qué tal si ganamos o no en esta pelea vamos a ver cómo nos va camino 7 vamos a ver a ver siempre empezamos con blade en esta oportunidad nada de cómo nos va a avisar de marvel y nos tocó este personaje de cuatro estrellas es realmente fácil derrotarlo no es tan complicado agente venon pero bueno aquí está blake acá hay que mantener a distancia contra él también es un aturdimiento y me equivoco este personaje a veces pero bueno el ataque 1 es fácil y bloquearle por ciertos minutos pero no rabia clintar pero es de cuatro estrellas y que tiene poca vida y más fácil derrotar nada complicado en el control de la nana para él es nada imposible la mayor mayormente siempre me ayuda mucho este personaje listo ya lo vencimos de marvel y bueno continuemos y ya saben también me hizo de mar o el de que tiene que comentar en el vídeo de tarjetas de tarjetas diarias en el vídeo que tengo voy a dejar el link acá abajo el link para que para los que todavía no han puesto su link en ese vídeo de que se sortea dos tarjetas diarias y vamos a llegar a los 900 suscriptores falta poco de mar o el favor de suscríbanse para llegar rápido y hacer otro 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 premio más pero un poquito mejor más más grande pero primero tienen que llegar a lo que se ha dicho a los 900 suscriptores continuemos voy a dejar el link acá en este vídeo en comentarios nos tocó contra este personaje que no es difícil es fácil de vencer tiene prestigio este personaje fénix mucha la verdad aquí para mí es muy fácil ahí está viendo contra blade una baja casi nada de vida y este 4 extra que es raro que estos japoneses son bien viciosos obtienen buenos personajes pero en esta oportunidad de estos personajes literalmente cuatro estrellas que raro bueno una estrategia será para ello bueno más bonos para el equipo continuemos y vamos a ver cómo nos va a ver a los toca con a mí y en ayuna mole como mini jefe interesante blindaje de protección bueno contra blais estoy todo esperemos que ganamos en esta guerra ojalá que no perdé ay no otra vez este personaje me aburre este corte contra espalma no contra espalma no puedo bajar sin sin morir claro pero me bajaría vida pero contra play no no soy bueno contra este corte la verdad ahora aquí vamos a ver cómo nos va es una de seis estrellas en rango 1 o un rango 1 o un rango 1 en este modo está bien este cor yo prefiero que el cor tenga la carga 2 para que me lo dé porque el ataque 2 es fácil de esquivarlo en cambio el 1 es un poco complicado van a ver, mira acá tengo que provocar un poco para que me guste el ataque 2, ahí está bien, el ataque es fácil te alejas, nada más si lo esquivas pero el ataque 1 es que se vuelve un bloqueado, es un complicado vamos a darle golpe fuerte parada hay que mantener la cala un poco y no, me quedo fundido otra vez vamos, vamos, el ataque está bien así está bien, listo golpe 2 ya nos bajó 28% de la mano falta, una parada, bien 3 golpes me bajó casi todo me regenero, pero no, ahí fue una baja, o sea, bueno, me confundí la verdad, sí, contra este corte no soy tan bueno que digamos, pero contra cuando estoy con un Spiderman, me lo bajo en una y la verdad, a mí me va más bien este play contra la mole me lo puedo bajar tengo más o menos ya sé cómo ya lo utilicé varias veces y ya más o menos ya lo domino bien contra una mole y play esperemos así porque más fácil vencerlo a este corte golpe fuerte, golpe 1, 2 y listo, golpe 3 este es el golpe y bueno, más bonus bueno, vamos a ver con quien nos toca ahora ah, no pude avance, no pude avance, no pude darle porque mi compañero no quita el nodo vamos a ver, continuemos ah, mira, aquí en esta banda aquí a domino dije, voy a darle con mi domino dije, hay un domino entonces con mi compañero le bajó más de la mitad dije, bueno inmunidad, aturdimiento todo entonces dije Spiderman Spiderman con Spiderman puedo vencer a los dominos ya ya tengo un poquito más de experiencia contra los dominos bueno aquí vamos a pelear contra los 6 estrellas este rango 2 si no me equivoco este domino pero no está duplicado pero igual el domino es un buen personaje mutante ahí está ahí cuando cuando tiró su bombita ahí es el ataque 1 es fácil de esquivar no es tan complicado el ataque 3 es mucho más fácil para mi visión de Marvel pero bueno vamos a seguir con esto aquí Daita a veces ese golpe y listo al toque nomás ya está casi vencido y bueno vamos a ver si ganamos o perdemos y hemos ganado perdido vamos a ver hace falta que le vencen ahí el campeón para vencerle al campeón contra un simbrio supremo te lo puedes bajar ninguna y perdimos wow pero tanta diferencia bonus de ataque 4-7-1 y 4-7-3 diversidad nos ganó otra vez 42 y por 150 8 diferencias victorios no estamos teniendo mejores pero bueno punto de temporada bueno a veces se pierde a veces se gana bueno así es el juego que se puede hacer y bueno les comento que se pueden darle un superla a este video suscribirse y activar la campana de notificaciones ya saben nos vemos se cuidan bye bye hola